Si te digo, no pienses en un elefante rosa, ¿en qué piensas? Las palabras crean realidades. ¿Cómo hablamos ta forma a lo que nos rodea? Hablemos de cómo se diagnostica VIH. Damos por supuesto que una doctora o un enfermero va a ser profesional y técnico hablándonos. Pero cuando se da un diagnóstico, por ejemplo de VIH, el lenguaje técnico choca contra un tsunami de emociones. Para manejarlo, el profesional debe empatizar y usar técnicas de counseling para establecer una relación de ayuda y acompañar emocionalmente a las personas. Formar a nuestro personal sanitario y administrativo en estas técnicas aporta herramientas y una sensibilidad necesaria para manejar una frase que va a golpear duramente la vida de una persona. Tienes VIH. Es fundamental que como profesional tengas herramientas para crear un espacio seguro donde va a ocurrir todo lo siguiente. Dar y recibir el diagnóstico. Gestión emocional. Miedo. Duelo. Dudas. Preguntas. Alarma. Culpa. Pero también crecimiento. Fortaleza. Empatía y fuerza. KitKat. Fortaleza y fuerza es lo mismo, ¿eh? Pero vaya. El espacio seguro es vital para ambas partes. Es probable que tú seas el primer punto de apoyo y referencia para la persona diagnosticada. Y tu tranquilidad es su bienestar. Evita la alerta. Sé claro, preciso y natural. Responde con recursos clínicos a sus dudas. Muéstrale la gran red de seguridad que hay a sus pies. Es de vital importancia conocer el caso de antemano. Escucha y piensa cómo vas a comunicarte. Usa un discurso estructurado y abierto. Usa tu empatía para andar con la persona en estos primeros pasos. Hay que ser profesional, pero ya habrá tiempo para tecnicismos. Adapta tu lenguaje. Hay decenas de referencias que pueden ayudarte a crecer profesionalmente. Consulta tus dudas siempre que lo necesites con organizaciones como Apoyo Positivo. El objetivo de mejorar cómo comunicamos un diagnóstico no es otro que ayudar a la persona a emprender su nuevo camino. Que hablar del VIH no sea un problema. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. Vamos a acabar con la pandemia del VIH.